hola amigos youtube aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal y es sobre un juegazo que acabo de descubrir dragon ball fighter z increíble juego para esta cuarentena que está más aburridas y bueno les comento que este juego es una belleza increíble pesa muy poquito que son casi 383 megas por ahí y va muy bien la verdad de probado y lo bueno es que los personajes están españoles ahí está pesa 373 megas es increíble el juego le voy a dejar en línea en la descripción del vídeo para que lo descargue y bueno luego antes de descargarlo ustedes permiten el almacenamiento y todo eso entra y van a ver el juegazo que es yo les recomiendo muy recomendado por mi parte mi celular es categoría media y le va muy bien y ahí está y ahí está acá pueden ser sus versos o arcade práctica y todo eso el versos tiene que ser por bluetooth o si tienes un hermano primo compañero que está en tu casa ya se descarga ese juego también conectan por bluetooth y listo ya les dejaré para el siguiente vídeo una puerta para que conecten por bluetooth pero está muy bien el juego están los personajes en español ahí están todos los personajes de gregand ball super y de gregand ball z y bueno vamos a equipar y van a ver y listo y van a ver y van a ver vieron va muy bien y miren que estoy grabando literal va increíblemente bien los gráficos también no podemos tener los grandes gráficos tampoco pero es para no aburrirse en la cuarentena y si tienes un primo o hermano pues juegan los dos este juego y se dan sus batallitas bueno espero que les haya gustado este vídeo de este gran juego en verdad es increíble este juego uno de los mejores y bueno nos vemos en el próximo vídeo chao chao les dejo el link en la descripción del vídeo y lo descargo chao chao nos vemos en el próximo vídeo chao